Estás feliz, que cuando tú me acaricias me llevas al cielo Me volviste loca, cuando besé tus labios Que en esa noche tan linda te quiero decir ¡Fuerte conmigo! 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 a ustedes, decirle felices fiestas gracias por todo, por venir Dios los bendiga y queremos por favor pedirle un fuerte aplauso para el mejor el disco que hay el señor, el señor Arturo Chumpe un fuerte aplauso ahora un fuerte aplauso para la mejor banda que existe La Fabrica bueno pues en el momento vamos a sentarle al más tierno a la persona más carismática de mejor corazón por favor, el señor hace de Apolo el señor ¡Evanol Soriano! ¡Evanol Soriano! Muy bien continuamos rápidamente con la guachimana más grande de todo el mundo la más alta la que tiene más talla ¡A ver! ¡Que no grita el público! ¡Que no grita el público! ¿Cómo se llama? ¡Pero! ¡Perla! ¡José Chucado! ¡Y seguimos! ¡Como el más agarra!